Música Hey que mas amigos de youtube Bienvenidos sean a este nuevo video Es un placer para mi estar ante ustedes nuevamente en esta ocasión Yo soy Dakazu y como ya vieron en el titulo del video Otra banda de Alemania decidió obsequiarme un regalo Y esto muy inesperado para mi Porque nunca pensé que otra banda decidiera enviarme otro regalo también Esta banda se llama Kullman Llevan aproximadamente un año y medio o dos años haciendo música Que realmente tienen buenas canciones Tengo muchas canciones favoritas Podría mencionarles algunas como por ejemplo Liedmisch Liedmisch Oder lieb mich nicht Nur bleib bei mir Und verlass mich nicht Lieb mich Alte Zeiten Schon viel zu lange Musst du es erleiden In deinem Kopf Bilder aus alten Zeiten Nur noch einmal spielen Komm lass uns spielen Unser altes Spiel Ich der Vampir Du dich und Frau Mein Biss war dir nie zu viel Y vergib mir Vergib mir Ich konnte nix dafür Es tut mir aufrichtig light Estas son algunas de las canciones que más me gustan de la banda Claramente tengo muchas más canciones que me gustan Pero esas son algunas de ellas Así que espero que disfruten de este video De este unboxing Y le den una oportunidad a esta banda alemana Sin nada más que decir Vamos a comenzar Y bien ya estamos aquí Como pueden ver Es una cajita Como en el anterior regalo Así que empecemos a destapar Estamos esta cajita por acá Y como podemos ver Aquí nos dice Acaso Muchas gracias por apoyarnos Enviado desde Alemania Atentamente Walter Kuhlman Que es el cantante de esta banda Sacamos lo que trae Y oh si Que más No trae nada más Y lo que podemos ver Es el último CD Del último álbum que sacaron El año pasado Llamado So Gracias Dacasu Walter Que es el cantante Este es el cantante Abrimos Y oh se ve precioso Mira esto De color Como arcoiris Acá está el CD Saquémoslo un momento Se ve muy 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 bonito Hermoso diría yo Tenemos también la carátula Del CD Que se ve preciosa Este ha sido el unboxing De el regalo Que me ha enviado la banda De Kuhlman Me ha gustado demasiado Ha sido un gran detalle De ellos Enviarme esto para mi Por último Quería enviar un saludo A César Que me habló en Facebook Y me pidió un saludo Así que Un saludo muy grande Desde Colombia Y un saludo muy especial A todas aquellas personas Que me han apoyado Durante todo este tiempo Gracias a ustedes Es que he podido lograr esto Sin ustedes No hubiera podido lograrlo Así que infinitas gracias Y nos veremos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!